El año pasado la primera serie se jugó en marzo, y este año no fue así. ¿Pensás que a veces es mejor empezar en marzo las primeras series de Copa? Tenés un mes más de tiempo para que el jugador se pueda preparar, pero más allá de eso, hemos jugado la final, la hemos ganado, no me voy a quejar de haber tenido poco tiempo, estamos felices de haber podido jugar la final, de poder ganarla, tocaba jugar en febrero y acá estamos listos para dar lo mejor. En mi opinión, los ganadores y finalistas de la Copa Davis no deberían jugar la primera fecha, pero eso es un tema de formato de Copa Davis y no es un reclamo, ni mucho menos, lo pienso hace 10 años. Lo que les comenté es algo del formato de Copa Davis, pero no es el momento para hablar de estas cosas, porque si no va a sonar a que le estamos escapando a la situación y la ITF siempre está buscando mejorarlo para atraer a la mayor cantidad de jugadores top y para que este compromiso que todos los países tienen continúe.